¡Woohoo! ¡Vamos todos a jugar con los colores! ¡Sí! Colores, colores Los colores que tú conoces hay que jugar Colores, colores Los colores que tú conoces hay que jugar ¿Ustedes saben cómo se llama esto? Do you know what this is called? Sí, se llama arcoiris This is called a rainbow Los arcoiris tienen muchos colores The rainbow has lots of colors Do you want to know the colors of the rainbow? ¿Quieren saber los colores del arcoiris? ¡Vamos! Roja es la manzana Verde es el limón Amarillo así es la piña Morada la uva es ¡Sí! Colores, colores Los colores que tú conoces hay que jugar Colores son los colores Los colores que tú conoces hay que jugar ¡Uh oh! Me agarraron comiendo You guys call me eating an orange Ustedes me agarraron comiendo una naranja ¿Saben qué color es? Do you guys know what color this is? Sí, el color anaranjado This is the color orange This blue is called orange And the color is orange 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 Anaranjado 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 Orange Anaranjado Orange Anaranjado Adivinen en qué mano tengo la manzana roja Guess what hand I have the red apple On my right hand or on my left hand Yes, it's on my right hand Right hand This is the color red A red apple Nom, 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 nom Mmmmm Rojo Red Rojo Rojo Red Rojo Rojo Red 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 ¿Qué color vieron? What color did you see? Sí, amarillo Este es un limón Limón es amarillo 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 es el color Yellow 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 is the color of this lemon Yellow Yellow Woo Uh oh Uh oh Casi se me cae It almost fell down Can you say up? And the lemon will go up Pueden decir Arriba Can you say up? Up Una Dos Tres Arriba Ah Bien Yellow Yellow Amarillo 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 Así es la naranja Coco Blanco También Sí Colores Son los colores Los colores que tú conoces hay que jugar Son los colores Son Son los colores Los colores que tú conoces hay que jugar Open Let's see what colors we find inside Vamos a ver qué colores encontramos adentro Say open Digan Abre Abre Wow Se abrió Wow Mira qué color encontré Look what color I found Color Blue Color Azul Blue 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 Azul 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 Mira lo que encontré Look what I found A carrot Carrots are delicious What color is a carrot ¿Qué color es las zanahorias? Yeah It's the color orange Anaranjado Good job Purple 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 Morado Morado Amarillo 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 Yellow Green Green Verde Azul Azul Blue Purple Morado 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 Colores What color are these? ¿Qué colores ven? Este es el color rojo Amarillo Y azul This is the color red Yellow And blue These are the three primary colors Estos son los colores primarios Anaranjado Hasta arriba Way up high Can you put your hands up? High, high, high ¿Pueden subir sus manos hasta el cielo? Hasta arriba está el color rojo Red El color rojo Next is the color orange Anaranjado Anaranjado Después sigue el color anaranjado Orange ¿Qué sigue después del color naranja? Amarillo Yellow comes after orange Next we have the color green Enseguida tenemos el color verde Verde Azul Blue Indigo 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 Violet Is the last color Violeta Es el último color en el arco iris Violet is the last color in the rainbow The first color is red The last color is violet This is the way we learn our colors Learn our colors Learn our colors Learn our colors This is the way we learn our colors All day long Así aprendemos los colores Los colores Los colores Los colores Así aprendemos los colores Todo el día Can you pop the orange bubbles? Say Pop Digan Pop 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 Good job Now we have yellow bubbles We have one We have one Two Three Four Can you help me pop the four yellow bubbles? Me ayudan a ponchar los cuatro amarillos que hay? Say Pop 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 Ahora los colores verdes Now let's pop the color green Say Pop 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 Yay Now we popped all the bubbles Thank you Gracias por ayudarme Thank you Gracias Gracias Thank you Thank you